Encuentro informa El aumento de la violencia este año se relaciona con la debilidad de las policías locales, así como con la carencia de un marco legal que atiende esta problemática, dijo el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osoruchón. En cuanto a la reciente detención de Damaso López, el licenciado destacó que no se prevé por ahora su extradición a Estados Unidos. Es necesario obtener información fresca de él, a quien ubicó como sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán en el cártel de Sinaloa. La Procuraduría General de la República pretende obtener de licenciado datos de los movimientos logísticos y financieros del grupo, así como de la pretendida unión con el cártel Jalisco Nueva Generación. Anoche, la Procuraduría General de la República informó que dio inicio a una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en Puebla, donde perdieron la vida cuatro militares y seis civiles. La indagatoria será por los delitos de posesión, portación de armas de fuego y los que resulten. En un comunicado señaló que la delegación de la PGR trabajará de manera coordinada con las autoridades para que los responsables sean llevados ante la ley. A pesar de que la ley lo prohíbe durante el primer trimestre de este año, la Secretaría de Educación Pública pagó a los maestros que integran la dirigencia de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Con la revocación del Comité Ejecutivo Nacional, el 22 de enero del año 2017, un centenar de profesores que integraron a las labores sindicales y abandonaron las aulas. Entre enero y marzo, el líder del Magisterio Oaxaqueño, Eloy López Hernández, obtuvo un ingreso de 96.311 pesos, de acuerdo con el reporte contable del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. Este profesor cuenta con 16 horas de clase a la semana y la secundaria técnica 199, según el listado. Un porcentaje mínimo de oaxaqueños ejerce su derecho de acceso a información. Menos del 5% de acuerdo al Instituto de Acceso de Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales. El comisionado del IAIP, Juan Gómez Pérez, aseguró, sin embargo, que este derecho se ha posicionado sobre todo en el sector que tiene acceso a la educación universitaria, en comunicadores y en periodistas. El pasado 12 de diciembre, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística presentó el primer caso nacional de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, en el cual destaca que el 50.6% de mexicanos conoce la existencia de un instituto que garantice el derecho a la información.